¡Y por cada esquita! ¡Abre! Escuchame hermano, en el beat yo hago eco, ¿no entendés? Acá te gano hermano, con un flow seguro humano Y no va en vano hermano, cuando te pego te saco todo el ego Llega Tony, de acá lo parte, llega Tony y lo comparte Este puto la tiene corta, prefiero ser una mierda a ser un puto fan del corta La tiene corta y habla de qué, la tiene chica, no entendés Viene mi freestyle así, a vos te lo explica, enténdelo hermano, yo te gano Y encima vengo y represento a toda mi clica Llega Tony, te parte la cabeza, vos te abrí de narga y saltás en la cosa esa Porque te encanta que te partan el culo, yo con mi freestyle simple siempre te anulo Hermano, yo arranco en el freestyle, yo nunca corro, sabes que en la batalla a vos vas a pedir socorro Enténdelo hermano, cómo te pego, hermano yo te pego más fuerte que 80 porros Llego acá, siempre te mando a cagar, viciosos, te vicias en el Minecraft Así lo haces, tú eres la exploradora, yo no te hice la mantra porque no tenés computadora Escuchame hermano, viciosos, porque apoyo a Uruguay Enténdelo hermano, a vos te gano en freestyle Así que hermano, estás batallando al pedo, yo te saco el ego hermano, volvé a escuchar rombay Callate por favor, ahí está el blon, cuidado con España Ah, decías, la red descansaba, al curado le tiraba Hermano, para mí solo de esas estupideces no entendés Por eso tu freestyle acá nunca crece Enténdelo, te gano en esta batalla porque yo pongo a gaga ya si te gano 30 veces Entro y siempre estoy partiendo el track Solo de esas estupideces dejás de hablar de tu rap Así lo hago, soy negro como Tupac Y tu madre me pasó su pack Escuchame hermano, mi freestyle nunca para Y eso que acá estoy freestyleando y lo hago de cara Enténdelo hermano, yo hago rap Y si algún día partimos el clap es porque yo lo parto con tu cara Yo parto con tu cara, yo con el culo de tu hermana Mientras que ella me come la banana Así lo hacemos con rima improvisada Chao, te fuiste, chao Tomé la banana hermano, me muero de hambre No entendés en el freestyle, yo vengo, te causo calambre Es así, mi rap te hace tritas, camisa roja Para que disimular toda la sangre ¡Tiempo! ¡Fuerte los aplausos de la gente! ¡Fuerte los aplausos! ¡Sí, sí! ¡Decisión del jurado en 3, 2, 1! ¡Rata! ¡Fuerte los aplausos!